Buenas tardes y bienvenidos. Los invitamos una vez más a este recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Nuestro recorrido inicia como siempre con la región Caribe que promete lluvias ligeras en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el sur de Córdoba y Bolívar. Por su parte, el archipiélago de San Andrés y Providencia espera un cielo despejado y una jornada sin lluvias. En el Pacífico se esperan condiciones nubosas y lluviosas, las más importantes en el sur del litoral de Chocó. Cae la tarde en los Andes colombianos y los pronósticos anuncian lluvias ligeras en el occidente de Antioquia, Quindío, Caldas y norte del Valle. Nubosidad baja y tiempo seco se estima en la Orinoquía durante las horas de la tarde, aunque en el sur oriente de Bichada se prevén algunas lloviznas. Mientras que en el oriente de Guainía, Baupés y Sur y oriente de Amazonas se anticipan lluvias ligeras y moderadas, en el resto de la selva amazónica se esperan condiciones secas. Finalmente, en Bogotá los pronósticos anuncian tarde comprobables lluvias en el occidente y norte de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Iscuandé, Tapaje y sus afluentes, los cuales drenan sus aguas al Océano Pacífico en el departamento de Nariño. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Boyacá, Meta, Laguajira, Santander y Norte de Santander. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Cauca, Caldas y Chocó. Alerta roja por descensos significativos de la temperatura mínima del aire en Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.